Hola a todas yo soy Diana Díaz y hoy vamos a hacer un diseño para Halloween Sígueme en Instagram como arroba decounas Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video Iniciaremos aplicando la base para este diseño y yo usé esmalte semi permanente Entonces primero inicie aplicando la base y luego el esmalte de cada color en la uña respectiva También puedes usar esmalte tradicional si es lo que deseas En todas las uñas usé el color blanco y en el dedo del corazón usé el color negro Puedes iniciar a decorar luego de aplicar el color pero depende mucho del producto que vas a usar para la decoración Por ejemplo para esta uña usé painting gel rojo Entonces aplique primero el top coat sobre la uña blanca porque el painting gel no necesita ser finalizado con el top coat Ya que tiene sus propios catalizadores Aquí con la ayuda del pincel de detalle del uvo de decounas realicé algunas gotas de sangre usando el painting Para esto simplemente vamos a hacer como unas pequeñas curvas y dejándolo gotear hacia la parte de arriba Una vez lo hemos terminado lo llevamos a la lámpara y lo curaremos por 30 segundos Para este diseño voy a escribir las letras de IT en esta base negra Y para hacerlo primero maquillé con painting gel blanco Y una vez seco después de la lámpara después apliqué el tono rojo Esto para que brille mucho más y se vea mucho más llamativo Para este otro diseño usé painting gel negro Pero ustedes pueden usar esmalte o pintura acrílica en todo lo que he hecho Igual se les va a ver muy bien Entonces apliqué painting gel y realicé las letras Para después llevarlo a la lámpara y secarlo antes de colocar la letra B sobre la S Esto para asegurarme que no se vayan a mezclar los colores Así resaltará muchísimo más la letra B Y ahora llevaremos a la lámpara para curar y ya estará listo nuestro diseño Ahora vamos con la decoración principal de este diseño Para ella usé las pinturas acrílicas de eco uñas y el pincel de detalle de luz Para hacer el rostro del payaso IT Primero con pintura negra y el pincel de detalle Hice un bosquejo de su rostro haciendo las facciones principales Y centrándolo haciendo una especie de cuadrícula en la parte central de la uña Así será más fácil situar la nariz, la boca y los ojos Ahora estoy dibujando la parte interior de los ojos Y luego voy a localizar donde va a ir el globo y el contorno del rostro Una vez terminemos estos detalles principales Entonces vamos a iniciar rellenando el rostro Para este utilizaré pintura blanca Así sobre la base Porque va a ser mucho más fácil de difuminar los colores y la sombra Los ojos los vamos a maquillar de un amarillo neón Y voy a iniciar a realizar algunas sombras en el contorno del rostro Para hacerlo usaré pintura gris Y la iré difuminando con el mismo pincel Aplicando la pintura más diluida Para que así se difumine mucho más fácil Vamos a realizar sombras alrededor de la nariz y en el entrecejo Y así conseguiremos una apariencia más realista También voy a realizar algunas sombras alrededor de la boca Ahora el payaso tiene los ojos mucho más profundos Y resaltan con el color negro Así que en la parte superior le haremos una línea más gruesa Y en la inferior más delgada Pero luego la sombraremos para que se vean mucho más profundos los ojos También vamos a pintar el globo Puedes usar pintura roja o también painting gel Puedes mezclar los dos mientras estás trabajando Y vamos con la boca Y para ello vamos a usar el pincel detalle Y los vamos a definir muy bien El payaso tiene una boca que sonríe Pero que es más cerrada en la parte interior Y haciéndose las comisuras de la boca más largas Al tener la boca abierta vamos a maquillar la parte interior Con un color más oscuro Para que se vea la profundidad hacia adentro Y allí vamos a dibujar también los dientes Dejando pequeños espacios para luego maquillarlos Entonces utilicemos un color marrón oscuro Y luego un color piel para los dientes Que se vean más desastrosos Luego vamos a continuar con la nariz Y con el mismo tono de rojo la vamos a maquillar Para el cabello vamos a aplicar una base naranja Y la vamos a ir dejando secar Para luego hacerle una textura al cabello Y en el fondo vamos a aplicar pintura negra Y también en el contorno de la cara Para que así se vea más estilizada Ahora vamos a ir con las cejas Estas son delgadas Y con una expresión bien profunda Entonces vamos a hacerlas delgadas Y luego vamos a atravesar la línea roja Que va desde la comisura de los labios Hasta la parte superior de los ojos Ahora vamos a agregar la pupila Con pintura negra y el pincel de detalle Y vamos a realizar algunas sombras En la nariz para que se vea más dimensión Con el cabello vamos a empezar a hacer Un tratamiento de líneas muy delgadas Con un tono café Y vamos a hacer esto en varias ocasiones Con diferentes colores Unos más oscuros y otros más claros Para así darle textura al cabello Recordemos que la piel es de color blanca Entonces vamos a ir intercalando colores Cada vez más claros Para así darle esta textura Y que se vea como si está saliendo De la piel Ahora vamos a darle un poco de luz y sombras Al globo Y luego también nos vamos a ir Hacia la ropa O el vestuario que tiene el payaso Y vamos a hacer el cuello de su camisa Haciendo unos pequeños triángulos Que no tienen que ir muy definidos Sobre el área negra Alrededor de su cabello Vamos a hacerle una pequeña sombra Al globo Y luego vamos a hacer Un punto de luz en los ojos Para que se vea Mucho más profundidad También vamos a desgastar más El maquillaje debajo de los ojos De el payaso Para que se vea un poco más manchado Como es la imagen original Y esto lo hago difuminando más El color negro que tiene Sobre esta línea Y lo mismo Vamos a dar Pero con un tono claro La luz en los labios del payaso Finalmente para terminar Vamos con las últimas líneas del cabello Y en esta ocasión Vamos a usar el tono blanco Haciendo líneas muy delgadas Y vean que va saliendo Como de la cabeza Hacia el cuello Y así se va a ver Mucho más natural Entonces vamos a obtener Una imagen más realista Y es así como veremos Nuestro resultado final Del diseño de Halloween Espero les haya gustado mucho Y si es así Recuerden suscribirse a mi canal Y visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrán encontrar Todos los productos Para decoración de guñas Un beso Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil